Es evidente, lo vimos también, sin ir muy lejos, en el Ayuntamiento de Madrid, donde por unos votos vimos como la Alcaldía fue a parar a manos de la señora Carmena, es decir, de Podemos. Y ese riesgo lo podemos tener a nivel de España, es decir, la gente puede hacer con su voto lo que quiera, solo faltaba que no fuésemos libres de votar a la opción política que queremos, por supuesto. Pero también es verdad que esta vez hay que pensar muy bien en nuestro voto, porque si el centro derecha liberal, reformista y conservador, que conforman varias opciones constitucionalistas, se fragmenta, esos votos van directos al señor Sánchez y al señor Pablo Iglesias. O lo que es lo mismo, va directamente al señor Torra, al señor Otegi, a los señores que quieren romper y destruir España. Y en ese sentido, si somos unas o unas cuantas las fuerzas constitucionalistas, las que queremos romper con eso, las que queremos acabar con el separatismo del señor Torra, por cierto, Bildu y Esquerra Republicana, han anunciado que concurrirán juntos a las elecciones para precisamente eso, para aunar esfuerzos y conseguir una mayor representación. Para que no se fragmente el voto. Para que no se fragmente el voto. Bueno, en esa altura de miras y en esa responsabilidad, creo que los dirigentes de mi partido y los dirigentes de otros partidos, a los cuales, todo mi respeto, a los cuales, por supuesto, tienen todo el derecho a presentarse a las elecciones y a decir lo que crean conveniente, pero también tienen la obligación moral, que queremos todos los españoles, de no tener, por Dios, cuatro años más de Pedro Sánchez con todo lo que ello significa. Y en ese sentido, apelo a que se entiendan los que se tienen que entender. Este humilde concejal pone esta... Pablo Casado lo ha pedido.